Hola a todos, aquí Spinny y bienvenidos a Minecraft. Como pueden ver, ya he agregado mods a la serie y como lo dije en el anterior video, ya agregué mods. Ya tenemos el mapa, que era lo más importante. No, esto no. El mapa, ahora sí, que es lo más importante. Y unos mods de aldeanos donde podemos interactuar con ellos. También agregué esta cosa de la derecha, que es básicamente para ver los crafteos y todo lo demás. Mochilas, unos picos, para picar más rápido. Que no los podemos usar ahorita porque me va a explotar la PC. Buenas tardes, Sha. Interactuar. ¿Sabes? No eres tan cool. Bueno, como lo dejamos en el capítulo anterior, quería quedarme en un lugar para hacer nuestra casa. Así que yo creo que este es el día. Vamos a salirnos, vamos a encontrar un lugar y vamos a buscar diamante. En este episodio quiero encontrar diamantes sí o sí. Eso sí lo tengo, pero bien visto. También agregué un mod donde vamos a ver elefantes y esas cosas. A ver si aparecen. ¿Cómo estamos? Vamos a hacer un water drop. Impresionante. Cuando eres bueno, eres bueno. No debes de... La verdad es que no sé cómo me ha salido eso. Puedo fallarlo en cualquier... No, ¿sabes qué? Vamos a hacer la casa en una planicie, ¿no? Principalmente. Y después nos vamos a cambiar a una montaña. O sea que debe de estar cerca de una montaña la casa. Conforme el episodio vaya avanzando, vamos a encontrar un lugar para quedarnos y vamos a buscar diamante. Nuestro primer diamante debe de salir hoy. O sea, sí. Solo quiero buscar una montaña. Es tanto pedir. No me crean, pero creo que en esta versión no había montañas todavía de las grandes. Mira, mira, mira. Se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo. Perdóname, perdóname. No, 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 no. Es que te digo. Nomás pides algo y te lo dan. Ahí está la montaña que necesitamos, gente. No, que no sea de arena. Es de arena. Y tiene agua ahí a la derecha. Yo, este lugar es muy bueno. Vamos a quedarnos aquí. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Ahorita que lo pienso hay mucha arena. Vamos a quedarnos en esta aldea y ahí ya en el siguiente día nos vamos. Dormimos. Vamos a ver si no tienen... Oh, sí tienen herrería. Bien. Oye, cuánta cosa, ¿eh? Mira, ya que ocupábamos una nueva espada no está del todo mal. A ver, vamos a buscar allá a ver si la encontramos y si no nos regresamos a donde estábamos. Porque es que no quiere estar en desierto. Creo que es muy pesado. Ustedes también. Qué suerte, ¿eh? Diamantes. Ya los encontramos. A ver, eso no vale. Tenemos que encontrarlos por nuestra cuenta. O sea, sí los voy a usar, obviamente, sí. Pero eso no significa que ya encontramos diamante. O sea, ocupamos encontrar nuestro primer diamante. Y por lo que veo, pues esta zona toda fea, horrible, pues no tiene nada. Oye, ahí hay una montaña que es interesante, ¿eh? Bueno, una montaña interesante a mis cojones porque no hay nada. Pues está bien. O sea, como está, está bien. No, olvídalo, no. Está bien. Se la comparamos con mierda. Está difícil, ¿verdad? Vamos. Vamos a pasar el desierto. ¿Qué somos, güey? Oye. Solo hay desierto. Vamos a escalar como los pros. No, 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 no. No, qué vergüenza. Bien, 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 bien. Ahora sí subimos como los pros. Vamos a llevarnos cabezas porque las calabazas son cabezas. Hay una zona muy... Oh. Lo que se puede construir aquí no es normal, ¿eh? O sea, las ideas que se me han venido ya. Sí, yo creo que aquí es un buen lugar, ¿eh? Vamos a poner un punto de guardado. Bueno, no de guardado. Más bien de búsqueda. Más bien de búsqueda. ¿De qué hablo? Esta es nuestro hogar. O sea, parece... Parece... O sea, se ve mal. Pero tenemos que irnos de aquí, huir lo más rápido posible porque la ubicación no es la mejor. Los telasofóbicos como yo ahorita nos estamos riendo demasiado. O sea, pero... Demasiado. Pues en este episodio lo planeado era encontrar diamante. Pero más bien estamos encontrando la casa. Es que quiero encontrar la casa principalmente porque de una vez irla construyendo. Creo que ya tardamos. Y no nos deberíamos de meter con las panteras, la verdad. ¡Vamos, otra isla! No, 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 no. Esa pantera trae... Esa pantera. Ese jaguar tenía unas ganas. Están aquí. No, es que ni en el juego les puedo dar. Es que es como en la vida real. Es increíble. Bueno, después de haber sufrido tanto Por encontrar un lugar, regresé al punto de origen Donde ya hemos estado, y mejor aquí, ¿no? Ya, no, como dicen, ¿no? Siempre vuelves a donde eres feliz, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y no tengo bloques, no va más rápido que yo, ¿no? Me tengo que meter al bosque ¡Qué desgraciado! Estoy un golpe, estoy un golpe ¿Quién diría, no? ¿Quién diría que en el segundo episodio Ya estuviéramos al borde de la misericordia de Dios? Uf, de la que nos salvamos, ¿eh? O sea, íbamos a morir y... Y ya, se acababa la serie, no es cierto Encontrar nuestras cosas iba a ser un problema Un templo Un templo, un templo, un templo Y tenemos una buena zona para casa Ahí vamos a hacer la casa, sin duda alguna ¡La cagué, la cagué! Oh, no se activa Pues de milagro, ¿eh? Porque yo pensé que sí se activaba Bueno, si a esto le llamas tesoro, ¿no? Bien Manzana dorada, me gusta ¡Bien! Ay, me asustó bien feo ¿Esta hace daño? No creo, ¿no? Oye, me están asustando puros animales a cada rato Esta sí es una muna, una muna Esta sí es una muy buena zona para hacer una casa ¿Me metiste donde no, cerdo? Vamos por madera Para empezar a hacer la casa Y vamos a la mina La pregunta, ¿cuál mina? Esta Vamos a poner esto así Esto no es una casa Es un palacio Vamos a quitar esto con agua Bien Unas ventanas tampoco estarían mal Lo haría uno más grande, la verdad La simetría que para las ventanas Ya estamos terminando la casa provisional Y eso que ni empezamos ¡Ah! Porque siempre me caigo en los momentos más importantes ¡Qué bonita casa, te digo! Así es, así es la vida Y vamos a buscar diamante Casa Y lo tenemos Bueno, bueno, bueno ¿Cómo queda, eh? ¿Cómo queda? ¡Oh, y hierro! No, 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 no Ya esto es otra cosa Otra cosa mariposa Vamos a hacernos el pico de diamante Para ir por obsidiana de una vez No lo voy a gastar ahorita, obviamente El pico de diamante Pero el pico de diamante es una de las cosas Que necesitamos con prioridad número uno Y les presento, gente El martillo Uf, uf, uf Con esto me siento poderosísimo, eh Parezco Thor Y luego ni sabemos si está profunda esta cosa Hola Dime que baja más Espero que baja a un lugar bien Vamos a bajar por aquí Ahí hay un mineral que no sé cuál es Así que vamos a ir por él ¿Qué es esto? Oro rosa Bien, para algo nos servirá Después lo checaré Pero para algo servirá Objetivo principal Diamante ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Ya saben que... Oye, 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 oye Ya vieron el mapa, ya vieron el mapa Ok, primero el creeper Mina abandonada, gente Literalmente si te dejo vivir Me vas a matar Vale ¡Oro! Y vamos a encerrarnos aquí En la encerrona Te decían Es que está muy peligroso el asunto ¡Ah, huevo! Y vamos a agarrar un poco de oro Nos estamos forrando de oro últimamente, eh Bien, bien el oro, eh Pero ningún diamante O sea... Lo que más ocupamos Bueno, si no encontramos diamantes Mínimo encontramos un diamante Ya en una... En una aldea, ¿no? Donde hay lava Hay diamante Una vez escuché ese dicho O muerte Una de las dos Pero... Mantengámonos positivos Y no tengo carbón ¡Oh! Rápido, 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 rápido Increíble, gente Increíble... Esto... Esto, esto, esto Esto no... Esto no lo hace cualquiera Esto... Esto lo hace todo el mundo La verdad, sí No hay que hacer mentiras Voy a picar un poco por acá No sé... No sé... Con la suerte que tengo No voy a hacer que haya lava bajo O tres Que hayan dos más, por favor Te lo pido Bien No, ya no hay uno más Oh, sí Esto, gente Se llama esfuerzo Dedicación Impresionante Diamantes, gente Y como tenemos el pico de diamante Para hacer una mesa de encantamientos Bueno, ahorita lo principal Nada más es Picar obsidiana Picar lo suficiente de obsidiana Para hacer un portal Y una mesa de encantamientos Oye, estamos avanzando muy rápido Esto es rápido O sea... Primer episodio Presentación Saber cómo va a estar Todo esto Saber cómo va a estar Espera Voy a picar un poco acá Presentación Segundo episodio Casa y diamantes O sea, esto ya... Esto está yendo rápido Así que vamos a picar este último de obsidiana 14 exactos, eh Lo que quería Vámonos ya de aquí Y vamos a tapar No vaya a ser que venga un creeper Y diga ¡Pum! ¡Ah! Me quedé ciego Oye, oye, oye Pues nos... Nos viene mucho mejor, eh No, no, no No viene mucho mejor El viol Vamos a hacer un pico Una espada Que diga Bien Necesitamos un libro ¿Cómo se crafteó un libro? Tres de papel Y uno de cuero Ok, vamos a ver Si aquí de casualidad Ay, me asustó otra vez Es que los árboles Pueden hacer Papeles Así ¿Cómo se hacían papeles? Así se hace el papel Bien, 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 bien Y ocupamos Bueno, ¿sabes qué? La mesa de encantamientos La vamos a dejar Para otro video Creo que va a ser lo mejor Lo vamos a dejar Junto con el del portal Muchas gracias gente Por quedarse hasta el final del video Ya saben que lo aprecio muchísimo Ya saben que tienen Todas mis redes sociales Abajo en la descripción Sin nada más que decir Nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!